Bienvenidos a un nuevo capítulo de la saga de Python. Esta vez vamos a ir con el mundo número 3, con la lección número 3, así que nos vamos a lecciones informática Python, primeros pasos, y vamos con la lección 3. Al igual que las dos anteriores, aunque el título esté en español, todo el interior va a estar en inglés, así que ya hemos aprendido a colocar bloques y a movernos un poco, así que vamos a ver qué vamos a aprender en esta lección. Vale, esta vez vamos a ayudarles con software que han utilizado para ayudar en la agricultura, que se utiliza bastante ahora la programación, así que vamos en la primera actividad a descubrir la combinación correcta de materiales, que la tenemos aquí, así que le voy a pulsar a la C y veamos qué tenemos que hacer, recordamos que siempre hay que leer aquí atentamente todas las instrucciones, tenemos que crear dos variables nuevas B y C, la B va a ser los melones y la C las manzanas, así que esto es bastante sencillito, nos colocamos donde pone step 1, paso 1 y decimos que P va a ser el melón y C va a ser las manzanas, cuidado con los espacios siempre y respetando la nomenclatura que nos piden. Vale, si veis aquí hay un botoncito de seguir, eso quiere decir que hay otra instrucción más, vale, y es que tenemos que cambiar el valor, es decir, cuál es la primera que nos pide nombrar, la A que estaba aquí, entonces tenemos que decir, el personaje tiene que decir A, luego C, luego B y después D, y así es como conseguimos que nos dé la secuencia correcta, y nos está diciendo que primero van berries, berries correcto y se ilumina, manzana, melón y berries, olé, mira solo son tres actividades esta vez, y van cayendo y el selector va cogiendo de cada lado las que debe, bueno lo vamos a dejar ahí, me llevo una manzana de estrangis, y tenemos la actividad 2, vale, aquí vamos a utilizar lo que ya hemos aprendido en la lección número 2 que es a colocar bloques, tenemos que colocar los bloques de melón o de calabaza en su posición, y nos ha activado las coordenadas, las podemos activar o desactivar desde aquí, pero bueno al hablar con ellas se han activado solas, así que en esta posición va melón, vale, pues le damos a la C, y que el tutorial se nos reinicie, ya tenemos las localizaciones fijadas, como estoy en el 2418, estoy en la 1, entonces vamos a decirle el comando para colocar bloques era block place, y luego le decimos, hemos dicho que había melón, pues melón block y localización 1, que es como hemos llamado a esta variable, vale, arriba si por si no os acordáis, tenéis como se escribe cada cosa, melón block y pumpkin, me vuelvo al juego, vale, y pumpkin está aquí, así que vamos a ver con qué coordenadas se corresponde a la localización, vale, es la 4, me vengo para acá y hacemos lo mismo, y bueno estas dos ya son melón todo el rato, así que simplemente vamos a irlas colocando igual, cuando tengáis un problema aquí, si le dais nos va a decir dónde está el problema, aquí se me ha colado un aw, entonces si lo quito ya desaparecen todos los problemas, y vamos con la última línea, y vamos a darle, me quito de aquí rápido, ole, ya están todas, podríamos haber ido uno a una, pero bueno, continuamos con la actividad 3, esta vez vamos a hacer matemáticas, así que me vengo por aquí, así vemos todo y lo doy a la C, vale, aquí tenemos el valor de las manzanas, los melones, berries y potatoes, cuidado con el código, porque vamos a hacer el step 1, que es crear la variable de coste, así que la llamamos cost, porque si no, no va a funcionar aquí bien, y le decimos que va a ser un apple, más un melón, más dos berries, así que voy a poner dos veces berries, más berries, más potato, que solo es una, y ya está, comprobamos que esté todo bien escrito, que no nos salga error, y le doy al play, y me dice que 67, que lo tenemos aquí, la primera está bien, vamos a la segunda, como tenemos aquí la flechita, eso quiere decir que hay otra instrucción más, tenemos que crear una variable que se llame pumpkin, así que decimos pumpkin aquí, y el resultado, o sea, el valor es la diferencia entre los berries y las apples, es decir, que es una resta entre el valor de las berries, que es 20, y apple, que es 10, vale, y ahora tenemos que añadir el precio al coste, porque tenemos manzanas, melones, berries, pumpkin, potatoes, tenemos que añadir el pumpkin, apple, melon, berry, berry, potato, sí, pues le decimos aquí, pumpkin, más potato, y he puesto mal pumpkin, a ver, como lo he escrito en la variable, por aquí, y le doy al play, y me dice que 77, a ver si está 77, si es de un resultado que no está aquí, es que está mal, vale, venga, y vamos a por el 3, así que le damos 1 más, y vemos la instrucción número 3, que nos dice que el valor de las manzanas y el melón ha cambiado, las manzanas son 2 más, y el melón es 3 menos, así que aquí en el step 3, vamos a cambiar ese valor, entonces lo que hacemos es que llamamos a la variable, como en el caso de apple se ha aumentado, pues ponemos más o igual, y se ha aumentado 2, así que le ponemos un 2, eso va a sumar 2, al valor de la variable que está aquí, y ahora aquí en el melón, le decimos que como decrece, pues le hacemos un menos igual, 3, y va a restar 3 al valor del melón, y como la suma aquí de las cosas es la misma, el coste no hace falta cambiarlo, esto solo va a hacer la operación por nosotros, y nos da 76, que es correcto, y ya está, bueno no ha estado complicado, hemos hecho un poquito de todo, y como ya sabéis, si pulsamos en el botón, podemos volver a repetir las actividades por si lo he hecho muy rápido, podéis parar el vídeo si no he visto las soluciones, y si queréis que vuelva a hacer los cómics con pantallazos de las soluciones, dejádmelo en los comentarios, espero que os haya gustado el vídeo, y nos vemos en el próximo.